Hola chicos, bienvenidos a Cocina con Cristina. Hoy vamos a preparar unos riquísimos filetes rusos. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello. Para estos riquísimos filetes rusos necesitamos picadillo, en mi caso es mitad de vacuno, mitad de cerdo. Huevo, leche, queso de vuestra preferencia, que sea fácil de fundir, pan rallado, molla de pan, perejil, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y aceite. Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades los tenéis abajo en la descripción del vídeo. Bien, pues, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar cogiendo la molla de pan y echándole la leche para que ésta se remoje bien. Y la vamos a dejar que se remoje. Ahora vamos a coger un bol y en él vamos a echar el picadillo. Como he dicho, en mi caso es de vacuno y cerdo, pero puede ser solamente de vacuno, solamente de cerdo, de pollo, a vuestra preferencia. Vamos a coger también el huevo y se lo vamos a echar. Vamos a echarle también pimienta. Vamos a echarle sal al gusto. Echarle un poquito más. Así. Echamos ajo en polvo. Echamos de huella en polvo. Y vamos a coger el perejil y lo vamos a cortar finamente, quitándole el tallo. Le quitamos el tallo y lo cortamos finamente. Una vez lo tengamos bien cortadito, lo echamos junto al picadillo. Y ahora vamos a coger el pan que teníamos antes remojando en leche. Lo vamos a escurrir. Y lo vamos a echar al picadillo. Y a remover y mezclar todo bien. Ahora vamos a coger el queso y lo vamos a partir. Y una vez partido, en un trocito así, le quitamos la cortecita y la partimos en tres trocitos. Así tendremos para tres filetes rusos. Vamos a hacer esto con varios trocitos de queso. Ya estoy haciendo los... Aquí, mirad, me he mojado las manos con un poquito de harina. Para hacer los filetes rusos cogemos un poquito de carne, le damos forma, le damos forma como de croqueta y cuando tengamos la forma deseada, la aplastamos. Ahora cogemos un trocito de queso que hemos partido anteriormente. La hundimos hacia abajo y cogemos más carne, un poquito más de carne y con ella tapamos el queso. Le damos un poquito también más de forma de bola, de croqueta, perdón, la chafamos bien y ya estaría un filete ruso. Vamos a ir haciendo lo mismo con todos. Ahora vamos a coger los filetes rusos y el pan rallado. Y poco a poco, con cuidado, lo vamos a pasar por pan rallado. pues vamos a hacer lo mismo con todos. Y listos. Ahora vamos a poner una sartén al abundante aceite a calentar. Ahora, una vez que el aceite esté caliente, vamos a coger y vamos a ir metiéndolos con mucho cuidado. Yo en mi caso los voy a meter de dos en dos. Y vamos a dejar que se hagan a fuego medio. Una vez estos estén doraditos, cogeremos y le daremos la vuelta con mucho cuidado. Y dejaremos que se hagan por el otro lado. Y cuando estén hechos, los pondremos en un papel, en un plato con papel absorbente. Pues vamos a hacer lo mismo con todos. Y mirad con qué buena pinta han quedado estos filetes rusos. ¿Queréis verlos por dentro rellenitos de queso? Pues solamente tenéis que pasaros por mi página de Instagram Cocina con Cristina. Allí los veréis cortaditos con el queso fundido y riquísimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un super me gusta, suscribíos al canal y pasaros por mi página de Instagram Cocina con Cristina. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Woo! ¡Woo!